Desde Rusia, en gira nacional, un espectáculo único en su tipo. Tres jóvenes virtuosos de Moscú. Vladimir Petrov en piano, Agasha Grigoriev en violín, Damir Kutuev en balalaika, un inolvidable concierto de gala. Teatro de la Paz, sábado 11 de febrero, 6 de la tarde. Venta de boletos, taquilla del Teatro de la Paz y etiquetmanía.